El fin de año se acerca y a pesar de la crisis económica provocada por el coronavirus, el próximo 15 de diciembre cada uno de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados recibirá 328 mil pesos para tener una feliz Navidad. En concreto, los funcionarios recibirán 74 mil pesos de su salario ordinario mensual, 140 mil pesos de aguinaldo conformado por 40 días de salario bruto, 45 mil pesos por asistencia legislativa, apoyo económico que reciben por el desempeño de sus funciones, asimismo cobrará 28 mil pesos por atención ciudadana, cifra que perciben por las labores que realizan en su carácter de representantes populares, y por último ganarán 38 mil pesos por atención ciudadana y apoyo de fin de año. Es importante mencionar que estos cuantiosos montos, en teoría, no son para los bolsillos de los funcionarios federales, sino para salarios y gratificaciones de sus colaboradores, así como para cubrir la manutención de los sitios de atención ciudadana que tienen en sus entidades. Por tal motivo, estas cifras deben comprobarse ante las áreas administrativas de la Cámara Baja y transparentarse ante el SAT. Sin embargo, los funcionarios federales no son los únicos que recibirán robustos aguinaldos este diciembre. En Guanajuato, cada uno de los 36 diputados locales recibirá más de 300 mil pesos netos de sueldo, aguinaldo y prima vacacional, y en San Luis Potosí, los legisladores locales recibirán alrededor de 400 mil pesos, ya que además de su sueldo base, obtendrán 70 días de salario como aguinaldo. Mientras tanto, estas cifras son mucho o poco. Una encuesta realizada por la empresa de estudios de mercado Brad Fibo arroja que el 58% de los mexicanos reciben menos de 5 mil pesos de aguinaldo y que 7 de cada 10 destinan este dinero a la llamada cuesta de enero. Asimismo, debido a la crisis económica provocada por la pandemia, este año aproximadamente un millón de negocios formales, particularmente las microempresas, tendrán dificultades para pagar los aguinaldos de alrededor de 6 millones de trabajadores y aunado a la situación anterior, se suma el desempleo. Datos del Inegi y del IMSS reportan que 12 millones de mexicanos perdieron su trabajo en el contexto de la pandemia y aunque ya se lograron recuperar 58% de estos, el periodista Cristian Telles señala que muchas de las personas que regresaron al mercado laboral tienen condiciones más precarias que antes. Así, este año el aguinaldo será un lujo de pocos, incluso dentro del mismo gobierno, ya que no todos disfrutarán de la cuantiosa prestación como los diputados. Por ejemplo, Petróleos Mexicanos solicitó a sus trabajadores la donación de parte de su aguinaldo y de acuerdo con el periodista Claudio Ochoa, varios empleados fueron amenazados de ser despedidos si no aceptaban donar entre el 20 y 40%, mientras que el presidente López Obrador emitió un decreto para que los funcionarios públicos reduzcan su aguinaldo a la mitad de manera voluntaria, esto con el motivo de contribuir con el Fondo para atender a la pandemia en México. ¿Crees que los diputados donen la mitad de su aguinaldo? ¡Gracias!